Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no verle que firme a mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Ay que esperanzas amigo, solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a Dios que me ha de juzgar A esa prieta yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a Dios que me ha de juzgar A esa prieta yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no le temo es a Dios que me ha de juzgar Yo no le temo es a Dios Yo no le temo a hypocrite Yo no le dueño apolitik Yo no le dejes a cocodrumpir